A ver, tome asiento, por favor. Bueno, lo de sentarse aquí es un poco... Manolo, ¿qué le hemos hecho a Chelo García Cortés? Es brutal, ¿eh? Es brutal. La boca, la boca. A ver, ¿qué le hemos hecho? Por favor, acomódate como la maja. No, más cómoda porque van a estar así cuatro horas. A ver, Manolo. Mira, yo lo que quería era... Cuando todo lo hagamos con todos los colaboradores es... ...caracterizarles, pero que no pierdan su esencia. O sea, por ejemplo, con Chelo le hemos puesto las lentillas, el pelo ha sido creado por Harpo, que me ha ayudado a crear todo el pelo natural con las medidas de su cabeza. Es maravilloso. El maquillaje que ha hecho Cristina Urlet. ¿Y por qué la habéis puesto lentillas? Y el vestido de Ángel Col, porque la menina tenía los ojos marrones. La maja. La maja, la maja. La menina no soy yo. Me he equivocado con otra. La maja, la maja. La maja tenía los ojos marrones, entonces... Chelo los tiene muy azules. Pero, Chelo, ¿tú cómo te sientes? Maja, ¿no? En este momento, aparte de maja, vestida, me siento... Estoy intentando poner la postura, pero claro. Ahora. ¿Eres la duquesa de Alba? Soy la de... Diz, ¿no? Bueno, dicen que... Dicen que puedo ser la decimotercera duquesa de Alba, pero también puedo ser Pilar Tudó, la amante y luego esposa de Manuel Godoy. A mí me gusta más duquesa de Alba. Antonio, Antonio de Cinti es la persona, el pintor encargado de inmortalizar a Chelo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué ves en ella que pueda ser... Para desquilarte. Exaltado. Bueno, no lo sé, en realidad. Vamos a intentar hacer una copia, bueno, poniéndole obviamente su cara, pero que resulte una buena obra. Pero escucha, es un gran regalo, ¿eh? Pues luego lo veremos. Muchas gracias, Antonio. De ahí cobramos. Ah, perfecto. De ahí cobramos. Bueno, Manolo, ¿es Chelo una buena maja? ¿Se ha portado bien? Se ha portado fenomenal. Porque además el tema de las lentillas, que teníamos el problema con Lidia las otras veces que no se la podíamos poner y tal, Chelo, la verdad, nos ha costado un poquito, pero vamos, fenomenal. Lleva como casi cinco kilos de pelo. ¿Cinco kilos de pelo? Natural. ¿Te puedo contar una cosa? Sí. Como todos nosotros, después de comer, me he querido lavar los dientes. Y si agachaba la cabeza, se me caía la cabeza. Por lo tanto, he tenido que hacer pensar de lo que pesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Te veo cuando... Nos vemos la semana que viene. Adiós. Vamos, vamos a ver, vamos a ver cómo se ha producido. Me encanta, porque Chelo tiene cara de mala leche, siendo la maja. Vamos a ver cómo se ha producido este cambio. Es brutal. El vídeo precioso, ¿no? El audio está trabajado, ¿no? No, es que estos vídeos se hacen así, se graban durante todo el rato. Pero lo peor es la faja del estómago, yo creo. Que da como ahogo. Pero Raúl, ¿se está escuchando algo? Da calor. No, no, no. Señoras y señores. No, no, no. No.